Patriotas de Venezuela, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es tiempo de combate por la paz, es tiempo de victoria y la victoria nos pertenece. Felicidades y que Dios bendiga a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, que Dios bendiga a nuestra patria y digamos con impulso, ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Leales siempre! ¡Hazlo de nunca! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Muchas gracias, que Dios bendiga a Venezuela, muchas gracias. Nicolás Maduro reaparece esta vez en atuendo marcial, es decir, en uniforme militar, para dar una mayor impresión a la población de control total del Estado y sobre todo amedrentar, atemorizar a todos aquellos que pretenden hacerle la contra. Sí, y lo hace en ocasión del 87 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, teniendo un despliegue militar visualmente contundente y presidiendo una mesa con todos los principales altos mandos de sus fuerzas armadas y esto, básicamente, en una situación como la que tiene ahora, no es más que una declaración de guerra a todos aquellos que se están manifestando pacíficamente con el fin de que, primero, presentase las actas y, segundo, permitiera avanzar la libre voluntad del pueblo que eligió a su nuevo presidente, que no es él. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar, a nivel de lenguaje visual, pero también de análisis de texto, parte de su discurso y vamos a ver cómo ha orquestado todo esto para atemorizar, amedrentar y extorsionar, básicamente, a nivel emocional, a toda la disidencia. Una nueva demostración de sus intenciones represivas y dictatoriales en Venezuela. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Vamos a analizar varias partes de la última comparecencia de Nicolás Maduro. Tengo aquí una chuleta y la voy a leer, donde él hace hincapié en la necesidad de un despliegue total en el territorio venezolano para callar definitivamente a la disidencia, escudándose en la paz y en la constitución. Es el librito que él saca como anclaje visual para dar a entender, hacer ver que Venezuela tiene una constitución y por tener una constitución, entonces, un Estado democrático. A día de hoy, todos los estados, básicamente, tienen una constitución. Pero porque tengan una constitución, eso no significa que sean estados democráticos, ¿bien? Eso es importante. Segundo, enseña un poquito cuál es la estructura del Estado, mostrando, al igual que tenía el régimen de Mussolini, las camisas negras, lo que tiene Nicolás Maduro es la Guardia Nacional del Pueblo, que además está adiestrando a los niños, adoctrinándoles desde que son pequeños, tal como hacía las camisas negras con los pequeños valilas en el régimen fascista de Mussolini. También vemos en el discurso de Nicolás Maduro una serie de actuaciones a nivel de Stasi o Gestapo, es decir, de policía, servicio secreto, que está camuflado, mimetizado en la población y que es capaz de recoger información para después identificar a los disidentes y capturarles, sacarles información, torturarles, encarcelarles, ¿bien? Y además, saca, eso es una cosa muy interesante, a los principales mandos de los distintos cuerpos, la Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional del Pueblo y los comandos especiales antidroga, los tres, los saca a hablar a todos para mostrar el gran compromiso de todas las instituciones policiales y de fuerzas armadas que tiene a disposición Nicolás Maduro para que así quien le esté viendo se lo piense muy bien en hacer lo que tiene pensado hacer. Y finalmente termina con un cierre muy marcial que te voy a enseñar en este vídeo al final, así que no te pierdas el final del vídeo. Pero vamos a ver un poquito todos los recortes y realizamos una serie de comentarios. El primero es cuando habla del despliegue total y donde hace ver básicamente su carácter totalitario, dictatorial, con el que quiere básicamente callar a los disidentes. Fíjate. Y esta vez, compañeros militares, no va a haber, perdón, esta vez va a haber justicia severa, constitucional. Porque el fascismo se combate con firmeza, no con blandenguería. Y en Venezuela estamos dando una batalla por América Latina, el Caribe y por el mundo. O Venezuela cae en las manos del fascismo criminal y de los Mocs, de los Millet, o Venezuela triunfa por el camino de la constitución, el humanismo, el cristianismo, el bolivaranismo, el socialismo del siglo XXI, el chavismo. ¿Que cada quien se defina? ¿Fascismo o bolivaranismo? A mí me recuerda a Pedro Sánchez cuando habla de la internacional ultraderechista, que está como conspirando para hacer caer a su gobierno, a España, ¿no? Y Maduro lo hace con Venezuela, ¿no? Amparándose en todo esto y amparándose en una constitución, ¿no? Lo has visto como saca ese librito, ¿no? Os vamos a torturar o vamos a meter en la cárcel de acuerdo con la constitución. Es curioso. ¿Esclavos o libres? Fíjate aquí, ¿no? El consejo que tiene todos, el consejo de militares, fuerza policial y de seguridad, y más bien son fuerzas policiales, ¿no? Más que fuerzas armadas, pero bueno, armadas lo son. Y fíjate qué imagen, ¿no? Está tratando de transmitir a los demás. Tenemos el control de todo. Las fuerzas de seguridad están de mi parte. Y esto está hecho precisamente para que, si hay alguien que se piensa desertar, o piensa no ir en contra de, o desacatar, las directrices de sus mandos, de la línea de mando que depende de Maduro, se lo tendrá que pensar doblemente, ¿eh? Violencia criminal o paz constitucional, que cada quien se defina. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los venezolanos quieren paz constitucional, quieren democracia, quieren convivencia, quieren armonía. Fíjate que me utiliza el anclaje visual, ¿no? Y enseña así, ¿no? Y dice, o paz constitucional, es decir, yo estoy del lado de la paz. Ahora, si no estás de mi lado, entonces estás en el otro lado, ¿no? En el lado del diablo, prácticamente, ¿no? Porque, claro, él tiene la constitución, la paz, el bolivarismo, el cristianismo, el humanismo, y al otro lado está todo lo negativo. Fíjate cómo genera toda una serie de anclajes conceptuales para que cada cual que se identifica en el cristianismo diga, uy, si yo soy cristiano, entonces tengo que estar en el lado de Maduro. Uy, si yo soy humanista, entonces tengo que estar en el lado de Maduro. Si yo quiero la paz, bueno, entonces tengo que seguir Maduro. Fíjate cómo genera toda una serie de anclajes positivos hacia su persona y luego ubica o genera una idea de mal como si fuera un cajón donde meter después a la disidencia, ¿no? Y quieren avanzar por el camino del trabajo, del bien, de la armonía. Vamos a restituirla. Este brote fascista hay que sanarlo, curarlo con la ley y con mucho liderazgo. Por eso yo pido el máximo liderazgo militar. Puertas adentro. Máximo liderazgo de la verdad. Con firmeza. Con firmeza, compañero. Máximo liderazgo. A desplegarse, pues, en unidades militares, en regiones, en zonas. Despliegue total. Vamos a desplegarnos. Máximo liderazgo. Vamos a desplegarnos. Máximo liderazgo significa, os estoy dando la máxima autoridad para actuar de acuerdo con vuestro criterio. Eso es máximo liderazgo. Siempre que hagáis mis intereses. Fíjate, ¿no? Fíjate cómo está dando tanta libertad a los militares, a la fuerza de seguridad, para que hagan lo que quieran hacer, porque él no se va a meter siempre y cuando hagan los intereses de Maduro. Dime tú si esto no es una señal de sociopatía, ¿eh? Bien. Ustedes tienen un papel de liderazgo fundamental. Para el país, máximo liderazgo. Y enfrentar los brotes fascistas. Y enfrentar los llamados golpistas del imperialismo. Y de la oligarquía sangre azul. Pasamos ahora cuando habla de ese concepto de Stasi que tiene él, que lo valora positivamente. A ver. Un saludo al mayor general Estrada, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Felicitaciones en su día, Guardia Nacional, por favor. Muy buenas tardes, mi comandante en jefe. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. Todas las autoridades que nos acompañan acá en este bello acto del 87 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Los 78.748 hombres y mujeres de nuestra Guardia Nacional nos sentimos contentos, complacidos con la ratificación de nuestro pueblo, de su liderazgo, en las elecciones del 28 de julio del 2024. Donde se ha decidido que usted sea el guía, motor de nuestra revolución y de nuestra patria. Fíjate, esas son como las camisas negras que dependían de Mussolini, básicamente. Como la Stasi, como la Gestapo, como las SS, ¿no? La Guardia Nacional Bolivariana podían ser las SS de Hitler. Pero claro, unas SS disfrazadas de buenos samaritanos. Pero así eran las camisas negras para Mussolini, para el fascismo. Eran gente que educaba a la sociedad en los valores positivos del fascismo, porque el fascismo era lo mejor que había. El fascismo era el chavismo de Maduro. Era el humanismo en aquel momento. Era el cristianismo en aquel momento. Fíjate cómo en el fondo, en el fondo, una vez más, tenemos una asociación clara entre la actitud y la estructura de Nicolás Maduro a la estructura más nuclear del fascismo musoliniano. Igualmente, mi comandante quería significar unos logros que se han podido hacer dentro de la institución de la Guardia Nacional Bolivariana, como es la creación de la doctrina de los garantes de paz en el mantenimiento, control y restablecimiento del orden público, basado siempre en el respeto a los derechos humanos y que pudimos observar en estos recientes días la aplicación de esa doctrina. Fíjate, han creado una doctrina para preservar y garantizar la paz en el respeto de los derechos humanos. ¿Quién no quiere esto? ¿Pero de qué las camisas negras hacían lo mismo? ¿Las SS hacían lo mismo? ¿Tú qué te crees? ¿Que se argumentaban en base a valores negativos? No. Ellos querían garantizar lo que eran los valores primordiales de aquella cultura en aquella época, ¿no? Que era, por ejemplo, preservar la raza aria, porque se consideraba que la raza aria era lo más, era el bien y que los otros eran el mal. Tal y como Nicolás Maduro está separando conceptualmente lo que es el bolivarismo, el chavismo, el humanismo, el cristianismo, todo lo bueno, digamos, de un lado, para después identificar lo malo en el otro y meter a sus adversarios ahí. La estructura dialética y conceptual para separar el bien del mal, identificarse con el bien y entonces autorizar y legitimar a unas fuerzas para que defiendan el bien es la misma que se utilizaba en el fascismo musulineano y en el nazismo de Hitler con sus respectivas organizaciones. Ellos tenían las camisas negras, Hitler tenía las SS y Nicolás Maduro tiene la Guardia Nacional Bolivariana. Es lo mismo. Y todo disfrazado de acciones de benevolencia, de buen samaritanismo. Fíjate. Un manual que se hizo llegar a todos los comandantes en el Comando Estratégico Operacional. Igualmente se le hizo llegar a todos los comandantes de policía a nivel nacional para garantizar las operaciones basadas en esta doctrina y que nos aseguraran el éxito en la misión. Tuvimos estos actos de violencia originados por traidores a la patria que quieren entregar nuestro territorio y la sorpresa fue, la acción fue contundente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestro organismo de seguridad ciudadana. Igualmente en el camino de la expansión y la municipalización de la Guardia Nacional Venezolana enmarcada en el Plan Ayacucho, se ha logrado la activación de dos comandos nacionales como lo es el Comando Nacional para el Ecosocialismo y el Comando Nacional de Seguridad Vial para poder tener presencia en todas las troncales y vías principales de nuestra República. La creación de la dirección contra el terrorismo que está generando mucha inteligencia y la hemos podido poner en práctica en estos días donde hemos logrado llegar hasta las casas de estos traidores una vez que han cometido estos hechos vandálicos. Hemos visto, copiado lo que es el barrio Nuevo Tricolor, que es una gran misión de nuestro Estado y la hemos llevado a nuestra Guardia Nacional donde hemos beneficiado ya a 2.350 hombres donde hemos llegado, tocado su casa, la hemos reparado, le hemos pintado su frente, hemos visto qué bienes le hacen falta al Guardia Nacional y hemos estado en contacto, contacto con ese hombre y mujer que está defendiendo a nuestra patria, con nuestros recursos propios y ese es un plan que lleva a futuro para que en algún momento podamos decir misión cumplida. El resto, todo el personal de la Guardia Nacional ha sido atendido en la reparación de sus casas, en la remodelación y en las ayudas de bienes para que vivan bien y tengan una comodidad en sus hogares, mi comandante. Fíjate, ¿no? Vamos a ayudar a reestructurar su casa, se la pintamos incluso si fuera necesario, con todos aquellos ciudadanos que colaboren con nosotros, que nos pasen información. Básicamente, dime tú si esa no es una evolución de la Stasi, de la antigua DDR, DDR a cambio de favores, básicamente. Todo disfrazado de buen samaritanismo, como puedes ver. Después de la Guardia Nacional Bolivariana pasó el turno a la Guardia Nacional del Pueblo, que es la Guardia Nacional que básicamente adoctrina a los pequeños niños. Y finalmente le tocó el turno a los CONAS, que son básicamente los comandos especiales, ¿bien? Y fíjate, fíjate que el despliegue, son los comandos especiales antidroga. Y respetando siempre los derechos humanos, con una visión profesional en la parte de investigación tecnológica y la participación activa en el desarrollo de nuestra nación. Hoy más que nunca, apegado a los lineamientos y directrices, ordenado por usted, mi comandante en jefe. ¡Chave vive! ¡La patria sigue! Independencia y patria socialista. ¡Vive el respeto! ¡Dudar es traición! ¡Era de siempre! ¡Era de siempre! Esa consigna me gusta mucho. Dudar es traición. Vine a complementar. Fíjate, ¿no? Dudar es traición. No dudéis ahora. ¿Por qué? Porque sabe que parte de su fuerza de seguridad está dudando. Puede pasarse al otro lado. Y él no quiere que esto ocurra. Y está transmitiendo esta imagen de empaque, de fuerza, de contundencia, para, además, lanzar el mensaje de que, cuidado, porque si dudas, entonces estás colaborando con los demás. Ya no estás conmigo. Y entonces te puede caer todo lo que he anticipado que caerá a aquellos que no están de mi parte. Fíjate como este discurso es un discurso tremendamente represivo por parte del dictador Nicolás Maduro. Vamos a seguir adelante un poquito más. La consigna que se creó en la batalla 2019. Leal es siempre, traidores nunca. Dudar es traición. El camino de la patria está hecho. Y yo que soy un hombre cristiano, cargo cada vez más cerca a la Biblia. Y finalmente se encomenda también a la Biblia. Pero vamos a ver el gran final de este acto, donde tenemos el grito marcial de Nicolás Maduro, que va pidiendo a sus fuerzas de seguridad que vayan a por todas a reprimir a los disidentes. Militares de la patria, pueblo de Venezuela, llevamos y llevemos el espíritu de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Y ante las fuerzas demoníacas de este fascismo criminal, digamos, la patria primero, Venezuela primero, la paz por encima de todo. En este aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, le digo, patriotas de Venezuela, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es tiempo de combate por la paz, es tiempo de victoria y la victoria nos pertenece. Felicidades y que Dios bendiga a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, que Dios bendiga a nuestra patria. Y digamos con impulso, Chávez vive, independencia y patria socialista, leales siempre, hasta la victoria siempre, venceremos, muchas gracias. Que Dios bendiga a Venezuela, muchas gracias. Lo has visto aquí, habrás visto aquí a Mussolini, habrás visto a Hitler, habrás visto a Chaucescu, habrás visto a Gaddafi, habrás visto a Saddam Hussein, en fin, has visto a todos los peores dictadores con el control totalitario del Estado, la mayor fuerza de adoctrinamiento y además el mayor poder represivo. Dime tú, ¿a dónde va a ir Venezuela si Nicolás Maduro sigue así? En fin, te espero en los comentarios para que me digas qué es lo que opinas tú después de haber visto todo esto. Y bueno, con esto de momento es todo. Si te ha gustado, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y te recuerdo que hemos activado una serie de membresías, de la que tú también puedes elegir una de las tres, puedes hacerte miembro del canal y así tener acceso a una serie de vídeos donde voy a darte más información útil para tu día a día con el fin de, primero, reconocer estructuras de pensamientos erróneas que te pueden llevar a tomar malas decisiones en tu vida. Y segundo, reconocer esas mismas estructuras en estrategias de manipulación de terceros que a través de la malicia quieren aprovecharse de ti, quieren hacerte daño, quieren manipularte para extraer beneficio de la relación contigo. Así que bueno, esto te puede pasar en el trabajo, te puede pasar en la vida personal, en las amistades, en las relaciones interpersonales, en fin. Si quieres saber algo más, vete a la caja de descripción donde tienes un enlace y puedes ver las tres membresías y analizar más o menos si te conviene convertirte en miembro del canal y acceder a esos contenidos extra. Con esto es todo de momento, ha sido un placer tenerte hasta aquí. Muchas gracias una vez más por tu atención. Espero que te haya sido útil este vídeo para comprender mejor la personalidad de un dictador y con esto nos veremos en próximos vídeos porque sobre Maduro tenemos muchísimo material. Un beso.